qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de bread es para el disfrute de todos vosotros y nada aquí seguimos por donde íbamos vamos a seguir nuestra partida dejamos a cargar la llevamos 18 minutos de juego duró un poco más por la presentación que hicimos del juego para enseñaros los nuestros rolos pero en fin a ver que llevamos lo alto llevamos un montón de vamos a hacer sobre todo agua un par de aguas deseamos que el agua es más escasa que la como que se acaba antes de la comida vamos a hacer una comida vale llevaremos una de agua y una de comida encima o dos de agua y una comida yo creo que va a ser lo más eficiente o lo más recomendable todavía no hemos tenido que dormir vale pasamos para allá todo esto la taza del abuelo bueno y goma la goma no sé si me hará falta ahora para algo o no vale lo siguiente que me está pidiendo que haga que es crea un crap impuesto por los desarrolladores en tus manos vale que será la única manera de upgradear el sistema del juego y eso que imponen los desarrolladores que es momento tools otra vez ahí la muchacha enseñando baby yendo su gran personalidad personalidad vale esto es importante y ya hemos aprendido a hacer eléctrica el tape que se hace con dos de rubber con cuatro de metal se hace el metal refinado y un objeto estaciones aquí está lo que nos están imponiendo nos piden dos de metal refinado una de cable y una de electrical tape bueno pues habrá que ir a hacer esto cable metal y rubber no era con lo que se hacía el rubber en el goma pues con lo que se hacía el eléctrica el tape bueno pues vamos a ver qué es lo que tenemos aquí alrededor pero eso sí nos posicionamos ya en el 1 con esto porque para hacer con esto vamos a poder y estabilízate esta vez no 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 estabilízate esto es un cachondeo acércate más estabilízate aquí voy a perder yo una cantidad de vida aquí como le endiñemos vale y esto nos da tres me han escapado coge uno nada más dos y tres vale cuidado el oxígeno no hay que te pasas ya voy bueno hemos cogido tres de metal hay que ir buscando goma esto esto de aquí no sé qué nos dará no sé qué nos ha dado esto que es a cable mira nos necesitábamos una y nos ha dado algo más que no lo veo pues no lo veo como empecemos así a no ver las cosas frank falta una de metal no está fac me está dando pocas cosas o estoy llegando vale durabilidad 20 puedo dar 20 por razón más lo importante siempre tener mira que aquí hay parte de creo que de lo que mira batería bueno pues muy bien entonces vamos a ir cogiendo metal de éste si soy capaz claro que eso es otra ahí ahí porque veis como se va la durabilidad jodiendo cada vez que entonces como esto se hace con cacharro de éste es siempre recomendable tener un par de ellos voy tener un par de ellos y a ver qué es lo que nos va faltando ya para lo que nos iban pidiendo vamos a ver vamos a tener siempre hemos dicho ya podemos el metal refinado ese que nos pedían pero no sin antes hacer de esto hay que tener dos porque si no lo hemos cagado porque después no vamos a poder conseguir metal refinado esta durabilidad 13 y este es 35 este sería el que está bueno por así decirlo ahora sí plastic vale no hace falta otro más de rupert metal refinado que era lo que nos pedían objetos estaciones esto donde metal refinado que se hacía con cuatro pues podíamos ya lo que nos faltaría una de goma no a ver una y dos de metal refinado correcto tal al cali vale a ver si aquí leches ve ya sólo nos falta la eléctrica al teyp la eléctrica al teyp se van a hacer recuerdos con dos de goma ahí esta muchacha que no nos deja en paz vamos a beber y a comer un poquito al comer nos quita de vida no es lógico no no entra cedo tendríamos que beber mientras comemos lo importante entonces también ya empezar a pensar en pillar más historia paleta la zona más cercana que veo y que ven una serie de cosas que le podemos endiñar rol de fábrica no sé qué leches eso no nos podemos alejar todavía mucho hasta que no tengamos pero si podemos descubriendo cosillas de por aquí mira eso es alcohol según vimos no me quiero tampoco yo digo cogemos esto y nos vamos porque no hemos cogido goma que es lo que vamos buscando vale vámonos vamos a perder vida pero ya siete cinco cuatro dos uno vale estamos perdiendo vida uuuh quedas que había en la puerta perdí un poquito de salud vale recordad que eso se repone durmiendo eehh vale necesitamos la goma esta de las narices a ver si salimos bien vale vamos a ver si por aquí hubiera goma mira esto de hielo esto no sé lo que es estos estas piedras no se quedan nada vale por aquí es por donde íbamos pero vamos ya muy mal de no nos podemos alejar tanto todavía a ver si llegamos a tiempo sin perder mucha vida no vamos a mover por atrás de la nave porque si no veo yo que no vamos a vale no hemos perdido nada de vida creo en este viaje espacial bueno un poco agua esto es hielo otra vez la muzacha ve se ha roto menos mal que llevamos en el 2 uy este da a 4 que bueno pues eh habría que coger más metal no sé si hemos cogido o no vamos a coger ese metal que vemos por ahí detrás entramos recupera si no estás dentro del todo no recupera por lo que veo vale ok sabe que yo soy muy manco en este juego pero me lo paso genial eh aquí que leche hay uuuu ahí hay unas maletas aquí ya vimos lo del pollo dieléctrico así que que oma pero esto no lo puedo coger no es cable no es nada más que vale un container estos no lo quiero terminar de partir porque si no se me van a salir todas las cosas y vamos de oxígeno como ya sabéis limitado oxígeno no te incluo vale oye me he quedado vengar así mira camino para allá cogemos esto y aquí estaba el container que le estábamos endiñando vale no agua bueno no hubiera mucha cosa hay otro container agua eh cuidado con el pollo vea dieciocho vámonos hasta que no tengamos más nivel de oxígeno y demás pocos movimientos vamos a poder hacer y nos sigue faltando una de goma para hacer lo que nos están pidiendo así que yo si no aparece una de estas maletas pues habrá que buscar la goma donde haga falta porque si no no podemos continuar esto que le eche metal no sí pues no estaría de más porque se nos va a partir el cacharro este y nos vamos a quedar sin metal vale vamos a partir esta maleta que está aquí a ver si somos capaces joder ya la manda al quinto leche yo no sé si era esta pero quieto mira nos van a dar ahora una de metal refinado y esto es goma vale para adentro para adentro para adentro corre once vale que podemos que podemos hacerlo fran que podemos que ya estamos que ya estamos entra para adentro a lo justito tío a lo justito muy bien yo mismo me doy ánimos bebe agua vale bebe agua vale hazte una de comida hay que hacerse una de thin tape de esta aquí está plástico y hacernos no no otro scrap de esto ya sabéis que continuamente se nos van a estar acá a 16 de nada más de hecho vale eehh y esto que es lo que nos pedían pues señores señores tenemos ya un algo impuesto por los desarrolladores y esto para que vale a ver es muy grave no se que no se cuanto y esto que es instalar golpearte a ti mismo ostras leche que me quito vida WTF y esto instalarlo donde esto no vale para nada esto no vale para nada hay que instalarlo ahí esto tiene pinta de lo que no voy a decir pero vamos bueno pues nada hemos cumplido con lo que nos han impuesto los desarrolladores eehh vale tenemos un montón de hielo que vamos a guardar la pila ahora mismo no se para que nos puede servir vale esto no se para que nos puede servir vamos a ir guardando para no llenar nuestro inventario pero claro el agua esto más vale guardar botellas de agua tendríamos 3 de agua y 2 de comida aquí aquí vamos a hacer otra de agua una de metal refinado plástico que ahora mismo no se para que nos vale esto y la batería que tampoco se para que nos vale lo vamos a ir guardando todo aquí vale vamos a hacernos algo más de agua ok un par porque de hecho vamos a comer y vamos a beber vale perfecto pues a ver que es lo siguiente aquí nos sale a 114 metros algo pero el puño a 1600 que dices se te ha ido la pinza a ver porque no llevo en la mano eso es que hay Frank si tu puedes lo coges esto nos ha dado más plástico batería y me pareció ver jajaja cable vale está a 80 y tantos metros lo que nos piden bueno no es lo que nos piden no es el objetivo final pero vamos a agua tenemos bastante ahora mismo hielo así que tampoco vamos a estar aquí gastando esto ahora mismo en pillar más hielo vamos a ir a donde nos piden a 653 una llama esto ya a bastante distancia vamos a ver aquí hay una nave rosa WTF Más hielo esto que es? tiene una bombilla ahí quieto un tío ahí amarrado todo WTF esto que es? parece viagra no se lo cogeremos por si acaso pero vamos vámonos que no llegamos 7 no llegamos nos va a faltar salud seguro pero es que si no seguimos avanzando así mal asunto uff que angustia que angustia tío escuchar eso vale pues nos va a hacer falta pegarnos un descansillo eh así que vamos a dormir una mijita eh os pego un pausado para que no estéis viendo pues el rato que duermo va perdiendo como veis comida y y sed y va ganando salud os pauso y enseguida estamos de nuevo vale ya nos hemos despertado estáis viendo que también el tema de muy subnautica el tema de que a la derecha abajo pone stop danger eh además al salir ya se ilumina un poquillo porque tenemos el peligro de la radiación de la propia salen unas esposas claro está el tío ahí esposado es que tenemos es que tenemos para ir ver y volver un poco más pero claro yo quiero ver si hay por aquí algo que coger por ejemplo esta maleta got una batería una pila un qué un frank un una tijera y vámonos vámonos no da tiempo más eh que me quedé enganchado bueno bueno vamos a perder algo de salud ahora seguro otra vez ya estamos perdiendo salud menos mal que hemos dormido hemos pegado una soñarrera cago obvio tío como suena él era una nave de alterne podríamos decir no a ver si hemos aprendido a hacer cosas nuevas porque nos han dado una tijera equipo tools miralo y esto para que le echen un paler no 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 habrá cosas que nos quedan esto no y esto es ah con el fabric ese que cogimos fabric que será como tela no entiendo y un condón tío es un globo de bastante fuerza y elasticidad tú puedes pompear oxígeno con él y tener más respiración no sé cómo se hace eso no hemos cogido otra bombilla la vida otra vez se nos ha vuelto a quedar chunguilla vamos a ver vamos a hacer una de comida y una de bebida vale ya tenemos dos de plástico cable las tabletas estas más baterías que nos servirán para cosas las tijeras para hacer eso vale pero no quiero perderla así que las vamos a dejar ahí el alcohol que sirve como bien dice para calentar imaginar cuando lleguemos a zona helada y ahora sí que vamos a hacernos una de comida una de bebida porque no me quiero acostar porque llegar allí donde estamos nos va a costar salud continuamente hasta que tengamos otro tipo de solución la bombilla también lo podemos haber soltado quiero ver cómo se hace eso de obtener más oxígeno curioso bombilla tenemos tenemos otra no ahora hemos perdido what no sé vamos a comer ahí lo que hemos hecho es pasarla vale vamos a comer no sabéis lo manco que soy vamos a beber y nos acostaremos nuevamente así que os veo ahora vale estamos aquí vamos a hacer no lo de la tijera esa yo creo que no lo podemos hacer tenemos dos de uno medio fastidiado y otro hecho nuevo así que yo creo que podemos gastar no nos falta ahora guay una de cable vale voy que para algo nos va a servir y vamos a estar en el quinto leche una de wire es esto vamos a estar en el quinto leche no vamos a poder coger lo que sea vamos a dar las herramientas que podamos tener esto es con batería metal refinado y aluminio cuidado aluminio aluminio no hemos visto vale la tijera te la pones en el 3 y sigamos adelante vale vamos a vamos a ver esta parte que tenemos más cercana esto que es plástico vale y esto grab hostia lo puedo pillar al tío vale y maletas a ver que hay en las maletas vale nos ha dado una de metal muy bien una de batería que no sepa que nos vale todavía y una de vale aquí ya sabéis que tenemos que estar continuamente volviendo pero en la zona más cercana veo bastante de hielo y bastante de agua aquí al light lo vamos a pillar ahora espérate que coja toda la ya aquí viniendo para acá hemos visto mira veis vamos a ver otra cosa es que yo sea capaz de mantenerme estabilizado como para cogerla eso ya es otra historia y eso del fuego que es no sé ya llegaremos ya llegaremos que me da la risa vamos a ir a tomar al lado pero bueno bueno vamos a intentar volver a bajar no estamos a comer y beber no no bueno vamos a terminar una parte de ver allí hay otra parte que no hemos visto que no sé lo que es pero que está lejos aquí habíamos maletas también había más maletas en la parte vamos a ver una mesita imagino que podré coger la bombilla no sí y curiosamente no se apaga aquí hay cable aquí hay cable he visto cable dámelo dámelo no me hagas de volver ahora precisamente por el bueno de todas formas tengo que volver a ver qué es lo que hay venga vamos para la nave ocho mal asunto mal asunto vamos a perder algo de salud bueno pero va a ser poco no ha sido tan poco eh la tontería eh b cambio de música del exterior interior es bestial ¿eh? vaya telita vaya telita bueno pues sigamos viendo las zonas cercanas ¿qué es esto de aquí? antes de liarnos por ahí Que había más maletas. Se rompió. Menos mal que tenemos más. Vale. Esta vez hemos pillado los tres sin ningún problema. Ahí hay más cable, parece. Vale. Y esa maleta, a ver qué es lo que tiene. Vámonos. A ver si buscamos la manera de tener más oxígeno. A ver si ese condón que nos han dado, macho. Realmente podemos hacerlo con él. Todavía no. Vamos a hacer otro scrap. Ya sabes que no quiero estar sin dos de ellos. Equipamiento, tools, handy scrapper. Vale. Tenemos uno con durabilidad 30 y uno con durabilidad 35. Es decir, estamos bastante bien. En ese aspecto haría falta beber y comer en la siguiente vuelta. Píllate esto. Es que si vamos perdiendo el tiempo en... Aquí hay un montón de botellas ya de agua, ¿no? Ey, mira que... Está complicado, ¿eh, macho? Está complicadete. Aquí hay maleta. Vale, que nos da. Una de metal. Quieto. Una de goma. Y ya... Eh... Algo más que ahora veremos. Porque si no... No me enteran tres cosas, por lo que he visto. Vamos, no... No que esté yo seguro de que haya dado algo más. Vale, esta vez no perdemos vida. Vale, vámonos. Again. ¿Y esto? Esto también era algo. Otra vez la muchacha. Más plástico. Y esto es... Eh... ¿Qué es esto? Exhaust. Final no pass. ¿Qué es lo que quiere con esto? Algo hay ahí. Y nos indica esto como un... Ey. A ver si te vas a morir con la tontería. Y a 118 metros no está señalando otra cosa. O a 116 metros. Por aquí hay algo más así... Que podamos ver que... Es difícil ver las cosas, eh. No creas que es fácil. Mira un ataúd. Necesito una crowbar. Diecisiete, eh. No digo nada. Vamos a perder vida este viaje. Vamos a perder vida este viaje. Seguro. A setenta y tantos metros. Ah, perdemos vida. Seguro. Ya estamos perdiendo vida. Bueno, comemos, dormimos, bebemos... Me pongo de los nervios, tú. Con estas cosas. Entra. Entra. Uf. No es que si te muere ahí la puerta así de aquella manera. Pues nada, chicos. Como bebo, duermo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que os esté entreteniendo. Espero vuestro like. Y gracias por acompañarme. Ahora no suena la musiquilla. What? Pues... Señores, señores. Hasta el siguiente episodio. Sed más buenos en la vida. Que este manco jugando. Hay que ver la tontería que hemos construido ahí. Bye, bye. Bye. Que este manco jugando. Gracias.